¡Atención urgente! Han sido desclasificados Lewis Hamilton y Charles Leclerc del Gran Premio de Austin Texas debido a que no pasaron la revisión, la inspección técnica al final de la carrera. La FIA ha decidido desclasificarlos, al parecer no estaban contando con el reglamento en cuanto a la altura de algunas de las piezas del piso. Así que han sido desclasificados y lo que se preveía como una distancia de tan solo 18 puntos entre Checo y Lewis Hamilton, ahora se convierte en que Checo termina siendo 12 puntos, lo suben al cuarto lugar y en el campeonato de pilotos pasa a tener una ventaja de 39 puntos sobre Lewis Hamilton. Checo Pérez se le apareció a la Virgen de Guadalupe antes del Gran Premio de México, sale más fuerte que nunca del segundo lugar de Austin, después de casi estar a 18 puntos solamente. Así que urgente, ¡atención, atención! En otras noticias, Alfa Tauri también termina siendo 5 puntos gracias a que Yuki Tsunoda se sube al octavo lugar, hace 4 puntos más el punto de la vuelta rápida. Y por otro lado, Alex Albon y Logan Sargent se meten en el top 10, primer punto de Logan Sargent en la Fórmula 1 en su historia en este 2023 y Williams pasa a tener 3 puntos más para completar 23 unidades. Por otro lado, Alfa Tauri hace 5 puntos, sube a 10 unidades y queda tan solo 2 puntos de Alfa Romeo compitiendo por ver quién se queda en el vergonzoso último lugar de este 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!